El municipio de Santa María apronta sus colegios para el entrante año escolar 2020 y este año se invirtió en infraestructura a modo de tener recintos modernos y cómodos para los estudiantes, apoderados y también profesores. Mira el año escolar, el año escolar comienza el 2, el día lunes, 2, ingresan los profesores, los asistentes a la educación y las clases el día 5, las clases el día 5. Bueno, en este momento estamos trabajando en todas las escuelas, en todas las escuelas para hacer mejoras tanto en infraestructura, especialmente en infraestructura, mejorando los baños, mejorando las cocinas, mejorando las instalaciones mismas de las escuelas chicas, por ejemplo en Las Cabras, hicimos un cambio total de los paneles de las paredes de la sala. En el liceo estamos trabajando, mejorando el sistema eléctrico y también algunos trabajos de la cocina y paredes de límite. En La Higuera cambios también en mejoras en la cocina y en La Higuera ese es el proyecto que va a tener más impacto en la escuela especialmente porque estamos colocando baldosa en la cancha, en la cancha de básquet, o sea, un proyecto bastante interesante para la escuela y para las condiciones en que trabajan los profesores de educación física y como patio para los niños también. En Santa Filomena también mejorando algunas cosas de servicio higiénico y cocina, en Jaguelito cocina también trabajando y servicio higiénico, de manera que en todas las escuelas en La Higuera también estamos haciendo un trabajo, o sea, en la escuela y las cadenas, estamos cambiando una fosa séptica que se rebasaba siempre, entonces también es un trabajo que ya está en los días de término prácticamente. Una consulta, la situación por ejemplo con la escuela de las cabras, con la posible falta de agua y cómo se está enfrentándose. Bueno, la verdad que ese es un tema que es mayor, que lamentablemente nos afecta a nosotros como escuela, pero las conversaciones que hay, recién hoy día conversaba con una persona en las cabras y decía que el tema como que se viene fuerte y frente a eso vamos a tener que hacer un análisis más a fondo respecto al tema del agua y cómo funcionar, pero definitivamente no tenemos un panorama que tengamos que decir esto hay y esto se va a hacer. Gracias.